Dímelo, corillo, que es la que hay, espero que te encuentres bien, eres bienvenido o bienvenido a mi canal, gracias por acceder a un video de parte de acá del Gran King Impact Corillo, voy a ser corto y preciso, si puedes dejar ese like, si puedes comentar este video te lo voy a agradecer aún más Pero recuerda, lo más importante es, si te puedes suscribir a este canal y encender esa campanita para que te dejen las notificaciones de cada uno de mis videos Y me ayuden en cada uno de esos videos, ¿verdad? Con tu vista, con tu visita, con tu presencia, te lo voy a agradecer aún más Ok, corillo, este video tienen que chequearlo, porque estoy utilizando diferentes low-out, ya que después de la última actualización Pues no hay básicamente como tal una meta fija, y gracias a Dios puedes variar las pistolas, puedes matar con casi todas, literal, está muy bueno en la actualidad Warzone So aquí está usando la RPD, espero que les guste el video, corillo, que el contenido obviamente sea de su agrado RPD es una line machine, corillo, lo único malo es que dispara un poco lenta, pero chequeense en el video, corillo Espero que les guste, como les dije anteriormente, y recuerda, si no me siguen mis demás redes sociales, me puedes conseguir como Aroba King Impact Con 3A, gracias por tu visita, y te veo en el próximo video J. Willis le dijo que le gusta la foto de Superfish, que sale hermoso, que es clase Tonka, gracias por esas 494 frejitas Hay gente, hay gente ahí, hay gente ahí Kina, no ha alongside No No ¡Validio! Este tipo es malo, tengo Papi, no me dio ni un tiro, si es bo ¿Se sobra? Se sabra ¿La cabeza? ¿Sóbra? No, pero eso es que se tiraron al medio Porque cuando descarto que me dieron el tiro Fue antes, loco Antes de mi delay ¿Cómo caramba sabes que me dieron el sniper así el boom? ¡Claro que sí! Te tiraste al medio ¡En booster! ¡Ah, bueno! Lo que ha sido ayer y hoy, loco La gente ha venido bien tosica al live, loco Por la noche, escúchate Para que te ríe acá, en tu tipo ¡Ah, mira! Que te va a aceptar que tienes cronum Que qué sé yo, que eso es legal Tengo dos, tengo dos Tengo dos Tienes dos Chicos, la puerta está aquí nomás Y te voy a decir pa' que te rías, dite ¡Está down, está down! ¡Está down! ¡Está down! ¡Está down! ¡Está down! ¡Está down! Y el tipo Cogió loco, después le sacó un clip a una jugada mía brutal Y dijo, ¡Diacho! ¡Qué bestia! ¡Cayó aquí! ¡Cayó aquí! ¡Cayó aquí! ¡Este te chocó! ¡Este te chocó! ¡Este te chocó! ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Ah, en esto o qué? Sí, aquí ¡En esto! ¡Estamos para el lodo! ¡Toma! Dejen a mi chavo abajo por el ascensor Si lo quieren coger ¡Nale! 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 ¡Gerig! ¿Esto qué le pasa a Piba? ¡Piba cuando dice que lo quieren coger es que está molesto, Sielbo! ¡Está roto, Sielbo! ¡No, Paga Pino, no! ¡Por si hacen falta, Sielbo! ¡Está roto! ¡Está fogando, Sielbo! ¡Se tiró, se tiró! Lo acabo de ver tirarse ¡Bez! ¡I found this if you need it! Eeeeh... ¡Friendly UAB, I'm back! ¡Saca del piso en Mala! Ustedes son unos charlatanes, estas fanaticas son unos charlatanes, ¿eh? ¿Para qué eres S.E.U., eh? A ver si puedo conseguir S.E.U. y cogerlo, buey No sé, pero esos de estadios sale que están abajo de nosotros, pues yo tú sabes Jejeje Yo no voy a... No, olvídate de eso ¡Olvídate de eso, papá! Bueno, ahí te... A buscar el heli... ¿Vas a darle un... quitarle un quincito ahí, pa' por más ir a... ¿Está embajado y no para P, no? Tranquilo... Jejeje Yo iba a decir, como un tipo sabe que vengo para ahí, me acordé que coger un quincito Jejeje ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Muy bien, Symba! ¡Muy bien! ¡Badvice de suave, sea, 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 sea! ¡Dado, ser, sea, 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 sea! ¡R? A ver, a ver, a ver, a ver, un poquito ¡C, etc! ¡Es que el arma y se estátando! Oye, pero el que está disparando aquí, yo creo que es como que... Se vivieron acá, se vivieron para 244. Ok. Y a Miguel Hernández celebrando el aniversario, lleva 12 meses de colaborador. Cayó, cayó la picada. Y a Mauricio Fuerte lleva 3 meses. Dios que siervo, ustedes están afogados. Sí, lo vi. Qué madre. Está bien, está bien sacado, se metió ahí mismito. Está subiendo, está subiendo otra vez. Vamos para allá, vamos para allá. Ah, un blanco. Dentro del bombero. Dentro del bombero. Dentro del bombero, dentro del bombero. ¡Oh! Mira ahí, estoy confiando aquí. Estaba mirando a... Ahí un poquillo de ahí. Yo le salvo, yo lo salvo, yo lo salvo. Yo le salpare, yo lo salpare, yo lo salpare. Esa pistola es una... No. No. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. ¡Qué fuego! Pero si supone que lo he sacado a tu oído. Ah no, fui va el único, ¿por qué? Pero... Es que esta banda está aquí, pero ahora no. Está bien, está bien. Ahí viene la ventana, papi. Foto. Uno de ellos. Yo le puedo tirar el clúster para que se metan para allá adentro. Voy a tirar. No hay que ir acá. No hay que ir acá. Ahí está, ahí está, papi. ¡No! Esto no tiene bala. Esto no tiene bala, me... No hay que ir acá abajo. Ay, Dios mío. No hay que ir acá abajo, los tres. Fíjalo, me dejaron mordido. Me quedé mordido ahí. Qué mala suerte. Hay una abajo, hay una abajo. Soy yo, papi. Hay una abajo. No, de vera, de vera, de vera. Te me salen el arco, te salen el arco. Te salen el arco, tío. ¡Laaaa! ¡Gracias, por fucking! ¡Eja, qué fucking! ¡Qué mala suerte, tío, tío! Sí, pero es que tú no copiaste en mí, Carlos. Díte, yo... Yo te... Cuando yo te tiré el clúster, yo lo que quería era que tú te quedaras arriba, pero te tiraste pa' la boca al lobo. Claro que no estabas ahí metido, ¿siervo? No, porque había pistolas y las pistolas estaban sin bala. I found this if you need it. Ay no, ay no, pero como quiero. Estás, cabrón, ya andan por ti, por favor, tío. Ah, estaban desventados. El John Way, John Wayne. John Wayne. Mira, se me glitchó la cara aquí también. No lo ve, ma. Es la que hay, papi. Todo fríamente calculado. Se me glitchó la cara. Toma, comprena ahí. Díte pa' que te reiga. Usted tiene la cara. Se me glitchó? No, lo puedo coger. Oye, yo voy del 10 al 19, hombre. Del 10 al 19 para Orlando. ¿Tú crees que vas a estar ahí o hasta el momento vas a estar ahí, pero obviamente sé que tú puedes grabar un disco o una mía en cualquier momento, pero hasta ahora vas a estar ahí en tu estado. ¿Qué arma está usando, papi? Estoy usando la A-Max por siempre en la Baby, pero ahora mismo estoy usando la Krik con la Max. Krik, AK-47, A-Max. Mira, papi, se me pasó a decirte felicidades, loco, llegaste a las 10 mil, perdón, 10 mil, ¿qué 10 mil? ¿10 millones de reproducción eso en YouTube? ¿Pero qué no me dice, papi? ¿Me dice, tío? Mucho éxito, loco, como siempre. Pa'lante y pa'l cielo, loco. Ya tú y yo vamos a... La LS10 es esta, yo no sé si es que la tengo mal montada, pero... ¿Hay gente aquí, papi? ¿Por qué? La LS10, la LS10 la tienes mal montada, papi. Si es la LS10 la tienes mal montada. Lo del flash, tú no lo necesitas para nada. Eso es de ventaja para ti. Yo no tengo todas las cosas de ella, eh. Ahí cogí una, que yo creo que era la tuya. ¿Quién suelto una LS10 ahí de 58? ¿Qué impact tiene que hacer? Yo no uso eso. Yo la cogí. Anda, los mataron acá arriba, papi. Vengan pa'cá. Mira, los mataron aquí. Desde allá, desde al frente. ¿Qué matieron? ¿Qué matieron? ¿Estás de dónde? Le mandaron caliente. ¿Qué guayú? Me dieron, me dieron. Van a buscar. Dale, dale. Subiendo. Eh, a matarte a AT&T Service Provider. No te preocupes, yo me... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hablamos! ¡El otro está roto! ¡El otro está roto! ¡Es horrible! Dale, dale. Dale. Me tiraron, 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 me va a bajar aquí, aquí. Dale, dale. ¡Uy! ¿Dónde están ellos? En, 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 en High Hop, no. En el otro creo que es. Yo tumbé, yo... Sí, 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 sí. Aquí, aquí, aquí. Se cayó. Oh, parador con él. Parador con él, bueno. Enemy soldier, enemy soldier. ¡Bate, ya lo maté! Ok, el tron. ¡Sí! ¡No, no, no, no! Hay otro team aquí, hay otro team aquí. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi it montaje, boludo! ¡Estoy roto, roto, roto! ¿Qué es esto? Mira a estos cabros. ¿Qué es esto? ¡Ve aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ve la cadera! ¡No, me dejé, me dejé! A un tiro, mala mía. Hombre, 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 hombre. No escuches. Dímelo a God, papi, que es la que hay. Dímelo a un fire. Yo creo que sí nos comunicamos, papá. Ah, perdón, perdón. ¿Puedes sacar en el bar? No, yo pensaba que estabas en el culo, mala mía. ¿Dónde vas a pasar la boca? Shhh, para darme en el culo ahorita. Si se tiras un Lora, mejor todavía. Te tengo, te tengo, te tengo. ¿Comprar el Lora o no lo comprar? Yo, 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 yo tengo Lora, yo tengo Lora. ¿Los mataron? Yo tirarlo por ahí que no saben. Sí, sí, los mataron, los mataron. All the way. Yo me dejé como una papa ahí, loco. Yo sabía que el tipo estaba bicho y lo escuchándose Black y me dejé como una papa. Toma, 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 toma. Yo estoy bien, ¿de qué tú me quieres dar? Pero es porque yo compré... Pero es que tú quieres dar si hay que ir de todo, Silmo. Yo no compré, yo no quería comprar eso. ¿Qué tú quieres, papi? Creo que tú compraste a la clave. Toma del Naipel. Toma del Naipel. Toma. Bueno, me voy a ganar. Está rotísimo. Mira, si no tienes mi de esto, mira la misma. S&G. A ver, el cabecito de este me tiene mi aborrecido, loco. This we got. Siguió, siguió, siguió el charlatán. Está arriba, hay otro arriba acá. Tengo uno aquí conmigo. Dime, díte. ¿Uno nada más o dos? Uno, veo a uno nada más en el techo, sí. Sí. Vamos a ver que hola. Cuando te tiras... Ah, te digo, ahora digo, ahora hombre. Lo vi para esa de la última vez. ¿Quién no tiene? Yo llegué a hacer esa otra aquí, ¿verdad que sí? Sí. La segunda, ¿yo la llegué a hacer? Sí. Cuando me mataron, yo ya la había hecho, ok. Yo quiero subir un videito diferente a YouTube, loco. Pogiendo aquí. Si te designaste a ti como el target más querido. Quédate frosty. Ah, sí, la hice porque tengo... ...aumentado el challenge. Vamos a ir a pegar. Están rotos ahí, detrás de la piedra. ¿Están rotos ahí? ¿Están rotos ahí? Yo la voy a ir con tu presente. Yo la voy a ir con tu presente. Papi, esta es RTD. ¡Eh, mierda! ¡Ah! Pero... Ripper, cualquier cosa, si saben que estás ahí, no te asustes. Yo tengo king. Y estoy contigo. No, tranquilo. Tengo uno aquí, tengo uno aquí. Lo acabo de verlo ahora mismo. Estoy fallando mis tiros ahora. Tengo uno aquí. ¿Dónde he cogido? Tengo uno aquí. Tengo uno adentro en amarillo. Ok. ¿Lo puedo? Gracias. Dale. Pa' acá hay más gente, baby. Pa' acá. Revivieron, revivieron también ahí. Y pa' ahí, pa' ahí va por ahí. Y luego pega ahí y dice, fuck it. Pa' aquí es que ahí soy yo. ¡Ah! Jajajaja. Oh, ya. Había uno croleando pa' este warehouse de aquí. Que estaba down. ¡Ah! Revivieron a otra más. Uy, ahí está ahí. Ahí está dentro del camión. Hay uno enfrente, hay uno enfrente. Ok, ok. Estamos buscando. ¿Dónde? ¿Dónde? Había uno enfrente. No sé dónde la metió ahí. Autotrapping, autotrapping. ¿Quién tiró eso? Yo tiré, yo tiré de abajo. Ok. ¡No! ¡Acá, acá! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! Bueno, bueno, bueno. Vamos allá, vamos allá. ¿Qué pasa? ¿Hay más gente ahí? No, 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 no. Ah, por si acaso. Para reconfirmarlo. ¿Qué pasa? Espera, ah, ah, tiene para que dispararte el mío. A ver, el tercero se va a meter acá atrás. Me atras me tumbaron al manquito de Ditec. Pero yo lo mate. Ah, también como, no me voy a meter atrás. Ditec, yo quiero que sepas que todo lo que ha sido hablado en, durante esa transmisión, todo es vacilón simple, ¿ok? ¿Estás bien, Dilek? ¡Rota, rota, coñillo! ¡Buenísimo! Manuel, ¿estás bien? ¡Wow! Él se escuchó velar como que ah, ah, wow Ah, wow, sí, man No, 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 yo estoy comiendo, a ver ¡No, tengo este aquí! No le va a llevar a él ¡Ready for flyover! ¡Send Recon! ¡Ya, tenemos que caer lobby, el pin en las nubes! WTF ¡Aaah, no! Voy a quipiarlo ¡Joder, amor, tío! ¡Sí, caramba! Mi pin está en 140 ¡Quiero más corona, lobby! ¿Por qué no aparece? No sé cómo se... Sí, sí, te tiras de lado cuando abra el paracaídas Y... Y... Y vas más rápido ¿Quién está hablando ahí? ¡Elbert! No sé cómo se se despegaste Es una pregunta que siempre tengo ¿Por qué la gente piensa... O sea, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, ¿qué es la óptica de ustedes? Cuando la gente piensa que por tú responder O sea, por tú responder es por tú hablarle Lo, 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 lo combinan con humildad, loco Cuando humildad realmente no es eso, loco, o sea... Yo conozco gente que no, o sea, no platican mucho, siervo y son sencillos. Tengo gente aquí, un fuerte en la casa. Sí, pero papi, acá, aquí, tenemos más clothes, papi, aquí. Aquí, pero están angustiados. Bueno, están angustiados, perdón, porque yo vi los marcados. Estaban aquí metidos. ¡Ah! Arriba en la antena, yo no veo un caramba. Están aquí, están aquí, papi, están aquí, cópicalos, están aquí. Papi, tienen 20.000 minas, tienen 20.000 minas. Desde ya te lo digo 20.000. Se fue uno, se fue uno, se fue uno, se fue uno, se fue uno. Por acá. Tonio, no es Tonio, no es Tonio. ¿Qué es esto? Tu recipición no tiene que entrar. Qué campero, de verdad. Papi, ya no se ven. Estamos entrando aquí a guerra con los camperos. Seguimos comiendo, espérate. Buenísima, buenísima. ¿Lo he visto? Los camperos, loco. Ah, hay que salvar aquí. Espera, espera, te voy a decir cómo estaban. Estaba este aquí en el baño, debajo del lavamanos, cambiando la tubería. El otro estaba aquí y el otro estaba acá. En las toallitas esas. Un campeón de profesional. Con van sin ver y todo. Ya, 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 ya. Estaba en una llamada. Estaba en una llamada. Ya, ya, ya. Obligado a tener un restock, loco, porque para tener tantas berries. Déjame coger ese camión para revivir la... Ni tanto porque... Bueno, si todos se ponen berries, me entiendes, las pueden poner porque son dos... ¿Quién se come las berries? ¿Quién se las pone? El rey impacto. Ah, el rey impacto. El rey impacto, huyacho. Veras que vivieron allá abajo. Ah, sí. Ahí no puedo ir. Y el vos salveis... Ah, no. Ustedes son unos charlatanes, me dieron salvar solo y se fue. Ah, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. El hand-in del camión, papi. Sí, para abajo. Vamos. En otro barrio vieron, y me parpallé cuando está Blue. Lo que era Blue, carajo. ¡Ea! ¿Qué es esto? ¿Y esto? Están cayendo. Ya, yo no tengo nada para... Espérate, si yo no tengo secundaria. ¿Qué pasó aquí? No hay nada para... ¡Están fuera! ¡Están fuera! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? Entiendo... ¡Ay, Dios! Están campeando una casa de muerte. ¡Sacry, split! ¡Dos, laggeo de este carro, loco! ¡Qué! ¿Me bajó? ¡Vera, vela, vela, vela! ¡Vera, vela, vela! ¡Vera, vela, vela! ¡Están lupeando! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Vera, vera! ¿Están diciendo que tengo a Waste? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sompre, UA, please, dígite, papi! ¡Sálvalo! ¿Dónde está...? No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Aquí ya tiene la palabra. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué tengo gente aquí? O sea, Rivera, gracias por la circunstancia estarita. Ahora yo estoy confío acá abajo. Yo reíba. Toma. ¿Le quieres comprar el cel? No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaah! Estoy haciendo ahí, eh, que ayuda. A ver si puedo, si podemos ayudarlo. Mira a los tipos, están espectándome. Y yo les mando un saludo ahí con el nuevo, eh. Coño logrado, este... Yo escuché a alguien ahí arriba, yo sabía. Me tiró la pata. El tipo está arriba mío completo, muchacho. No, pero aquí. No, pero tengo un tipo arriba. Yo le tiré al de arriba y yo le tiré, pero me tiré al otro lado. Ya, ya, ya. ¿En serio, loco? Cabrón, pero este camp... Mira, doble mina, cabrón. Papi, no botemos este juego, no botemos este juego. Mira, hay alguien bien trepado arriba, completo. Dite, puedes sacarme. ¿Dónde tú estás? Ah, chulo, restale. Tengo un tipo ahí que sabe que lo estoy viendo. Mira, FIBA, tiene uno aquí. Ah, bueno, ¿encima dónde tú estás? Sí, sí, pero tiene uno arriba tuyo, papi. Arriba. Qué mierda. No, 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 no. Tiene mina, papi, tiene mina. Ey, yo tiene un monichon. A lo mejor la recargo, loco. Está bien campero. Le meto, le meto. No, no. Tiene que tirar. No, hombre. No, hombre. Yo le repengo aquí y le doy. Muerto, 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 muerto. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde están los otros al frente? Los que están al frente que tú le disparaste. Por la montaña abajo se fueron, papi. No hay que retirar el de aquí. Pero puede que lo tienen el tipo de ese ahí arriba. Y aquí hay un montón de lu. Y en esta casa hay un montón de lu. El chino hay un montón de lu. Hay Haymax, Fifar, hay burte, conco, balas. Aquí de todo, loco, aquí de todo. Aquí de todo. Tengo dos acá abajo. Quedan nueve, cinco equipos. Quedan nueve, cinco equipos. Vamos. ¿Viste? No me gusta, sucio dificil. Estoy derriendo para la izquierda, hombre, que te van a dar las manos más sudas. Busca una toallita. Yo tenía dos aquí, por esta área, ocho, ocho en cuatro, vamos, ocho en cuatro, vamos. Aquí podemos coger cover con esto, vamos a costar fuera de zona. ¿Aquí? Sí, hay dos por aquí, sorprendente. ¿Dónde están las? Se cayó. ¡Y, tío! Buenísima. El viejito sacando cara, al fin, amen, amen. A pelo de las nalgas a ustedes, muchachos. Si no me puede. Se cayó. Se centró el warehouse. Cuidado, cuidao, cuidao. Tenemos uno, tenemos uno, tenemos uno, tenemos uno, tenemos uno, tenemos uno, tenemos uno. Tres endocorio, vamos. Queda ese equipo, queda ese equipo. Bueno, bueno, bueno. Eso está ya está. Uno, 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 uno. Un tiro Bueno, bueno, bueno Gracias a todos los que están por ahí Gracias por hacer 815 recién y 391 compartidos Todas aquellas que puedan reaccionar Y compartir ese directo, vamos arriba ¡Claro que sí! ¿Viste como himpa javi 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 ¡Le metió, le metió, le metió!